20 años cumplen los estudios de Administración y Dirección de Empresas en Ceuta. Por este motivo en el campus universitario se han organizado varios actos, entre los que destaca el homenaje a la primera promoción. Se van a recordar tiempos pasados con alegría, pero con cierto sentimiento, porque hay algunas personas que también ya no están entre nosotros, algunos estudiantes que se han ido a lo largo de estos años y eso va a ser muy emotivo. Pero el plato fuerte de esta celebración son las conferencias que se están llevando a cabo desde este lunes hasta el sábado, bajo el título Retos y oportunidades para la economía española en la era post-COVID. Poner sobre la mesa a lo largo de toda la semana una serie de temas que están relacionados con la crisis económica tan fuerte que hemos sufrido como consecuencia de la pandemia, las medidas de política económica que se están implementando tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea y las previsiones que para los próximos años pues existen para la economía española y para la economía de la Unión Europea. Se tratarán a lo largo de la semana asuntos relativos a la economía nacional. Las causas que determinan el que nuestro país sea menos competitivo y menos productivo que otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Y también a la local. Como todo lo que está pasando a escala nacional e internacional, una vez estamos superando la crisis del COVID, como todo ese escenario y todos esos cambios pueden influir en la economía ceutí. La ponencia de este martes ha tratado la desglobalización. Desde que ha llegado la pandemia hay una discusión a nivel internacional sobre si la fuerte globalización que hemos tenido es lo más conveniente para las relaciones económicas internacionales eso sería más conveniente, una cierta desglobalización para que las estructuras productivas nacionales estuviesen menos sometidas a los avatares internacionales. Y por cierto, de momento, los expertos coinciden en su conclusión. Desde desglobalización nada de nada. La globalización está aquí para quedarse ya para siempre. Gracias.